Sigue, que a mí me gusta todo lo que exige Yo puedo tocar los demás que miren como te recono el cuerpo entero Baby, tú solo sigue, tú eres sola pa' mí Yo quiero darte tu regalo hasta tu navidad Tu mentalidad es mi debilidad Llámate a mi hija pa' que hagamos una timida Si tú eres solida, te pongo líquida Esta noche tú y yo sí nos vamos a joder Sí nos vamos a joder, sí nos vamos a joder De este puesto dime si estás puesta pa' beber Si estás puesta pa' beber, si estás puesta pa' beber Dame, si me sigues, nos vamos pa'l hotel Pero en la primera pa' ti no hay un top end And I'm rolling with a couple of people I know well No, I can keep a secret, you know that I won't sell Tu blanquito pelirro, rojo Los pateteros en flojos, flojos Hace rato tengo antojo de ti, ten cuidado de mí Si te cojo, cojo Sigue, que a mí me gusta todo lo que exige Yo puedo tocar los demás que miren Como te reconozco el cuerpo entero Baby, tú solo sigue Tú eres sola pa' mí Y my trainers están puestos pa'l perreo Pa'l bolleteo, pa'l sobeteo En la disco sabe la rompemos feo Y si te veo, te bellaqueo Tú no te imaginas lo que tengo pa' ti Después de los tragos nos ponemos fácil And we'll grab a couple of bottles And fill up a glass each And keep dancing to the rhythm Just peace of your heartbeat De blanquito pelirro, rojo Los pateteros en flojos, flojos Hace rato tengo antojo de ti, ten cuidado de mí Si te cojo, cojo Sigue, que a mí me gusta todo lo que exige Yo puedo tocar los demás que miren Como te reconozco el cuerpo entero Baby, tú solo sigue Tú eres sola pa' mí Y my trainers están puestos pa'l perreo Pa'l bolleteo, pa'l sobeteo En la disco sabe la rompemos feo Y si te veo, te bellaqueo Uh